¿Cómo hallar el área de un círculo? Esto aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Venga, vamos a empezar. Chicos, chicas, lo primero de todo necesito dibujar una circunferencia. Más o menos esto es una circunferencia. Aquí está el origen y esto es el radio. Muy bien, pues resulta que el círculo es el área, es la superficie encerrada aquí dentro, encerrada por la circunferencia. Esto es el círculo. Aquí está. Bueno, aquí estaría el radio, esta distancia tan importante. Bueno, más bien parece una patata, pero no sirve, no sirve. Tendríamos aquí este círculo y queremos calcular el área de la superficie del círculo. Bien, lo primero de todo que tenemos que saber es cuál es la expresión de este área, el área del círculo. Pues venga, lo dibujo aquí. El área del círculo, conociendo el radio, viene dada por el número pi multiplicado por el radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Radio al cuadrado es radio por radio. Bien, pues ahora vamos a utilizar esta expresión para hallar un caso práctico. Y el caso práctico es este. ¿Cuál es el área de un círculo que tiene radio 2 metros, por ejemplo? Vale, quiero calcular el área de un círculo cuando el radio, y esto es el dato, el dato. Cuando el radio vale 2 metros. Radio igual a 2 metros. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es sustituir este valor ahí. Y se ha terminado el ejercicio. Venga, vamos a hacerlo. Solución. Solución. Pues el área del círculo con este radio va a ser igual al número pi por r al cuadrado. Pues 2 metros al cuadrado. 2 metros al cuadrado. Y esto es igual a el número pi por 2 metros al cuadrado. Es 2 metros por 2 metros. Pues 2 metros por 2 metros. Chicos, ¿y esto a quién es igual? Pues va a ser igual a pi por 2 por 2, 4. Pues 4 por... Y metro por metro, metro al cuadrado. Metro al cuadrado. Ya está. Bueno, pues el resultado sería este. Aunque es más popular escribir esto de la siguiente manera. Mira, pues primero ponemos los números 4, después ponemos el número pi y después las unidades. 4 pi metros al cuadrado. Aquí estaría la solución. Muchos profesores, pues tal vez piensan... Bueno, el número pi tiene un valor 3,14 bla bla bla, etcétera, etcétera. Y luego multiplico por 4. A mí me gusta mucho más esto. 4 pi metros al cuadrado. Cuidado, cuidado con las unidades. Metros al cuadrado si el radio es metros. Centímetros al cuadrado si el radio es centímetros. Milímetros al cuadrado si el radio es milímetros. Etcétera, etcétera. Vale, cuidado con las unidades. Y... Ajá, sí, sí. ¿Qué pasa si en vez de tener como dato el radio, tenemos como dato el diámetro? ¿Qué pasa si nos dan esto, chicos? ¿Qué pasa si nos dan esto? Esta distancia que hay aquí tan importante que se llama diámetro. Voy a escribir el diámetro con una d minúscula. ¿Qué pasa si lo que conocemos es el diámetro? Hay que saber qué es el diámetro. La fórmula sería esta misma, pero teniendo en cuenta que es el diámetro. Mirad, la relación entre radio y diámetro es la siguiente. El radio... Voy a escribirlo aquí. El radio es la mitad del diámetro. Y esto se representa de esta manera. La mitad del diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Bueno, mira, acabo de resolver un ejercicio en donde el dato es el radio y tengo que calcular el área. Pues ahora vamos a hacer un ejercicio en donde el dato es el diámetro. Voy a borrar un poco. Voy a borrar esto. Y hacemos este ejercicio para completar este vídeo maravilloso sobre cómo calcular el área de un círculo. Mira, tenemos un círculo y el dato, en este caso, es este. Pues el diámetro es igual, por ejemplo, a 8 metros. Está claro, chicos, 8 metros el diámetro. Bueno, pues quiero calcular el área del círculo. Venga, vamos a por ello. Por ejemplo, el área del círculo va a ser igual a pi por r al cuadrado. ¿Sí? No uso otra fórmula. Uso esta misma fórmula. Pero fijaros, fijaros. Si el diámetro vale 8 metros, yo puedo calcular fácilmente cuánto vale el radio. El diámetro es esto. Y el radio es la mitad del diámetro. Así que, si yo conozco esto, yo puedo decir que el diámetro, que el radio, el radio es la mitad del diámetro. La mitad del diámetro, Juan. 8 medios. ¿Y esto a quién es igual? Esto es igual a 8 dividido entre 2 es 4. Pues el radio será 4 y las unidades 4 metros. 4 metros. Pues venga, venga, sustituyo simplemente, simplemente este dato aquí. Y es igual que el ejercicio anterior. Esto sería igual a pi por r vale 4. Pues 4 metros al cuadrado. Igual, igual. Opero un poquitito. Uy, no se ve. Tengo que escribirlo aquí. Pues sería igual a pi por 4 metros. Por 4 metros es... 4 por 4, 16 metros. La 16 metros al cuadrado. Metros al cuadrado, ¿verdad? Pues ya estaría, ya estaría. Esta sería la solución. Pero como antes, como antes, tengo que decir que es más popular escribir primero 16 y luego pi. Pues venga, vamos a hacerlo. Pero como no me entra, como no me entra, chicos, voy a borrar esto que hay aquí, que ya no lo necesito. Borro esto que hay aquí porque ya no lo necesito. Y esto será finalmente igual a 16, 16, pi metros al cuadrado. Y ya está. Ya está. Colorín colorado. Este ejercicio tan bonito ha terminado. Me queda una cosa por decir. Suscríbete a este canal Que se llama Matemáticas con Juan Venga, hasta luego Ahora solamente me queda apagar la cámara Buah, buah, buah